¡Ayyy! ¡Ayyy! ¡Ya no hay escapatoria, Sonia! ¡De esta no hay quien nos libre, Paco! ¡Ay, Esther! ¿Tú es de Paco? ¡Más cercano, más completo, más informativo, más musical, más entretenido! Alcalá, día a día, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¡Ah, claro, claro! Y de 5 a 8 de la tarde. ¡Quieto! Aquí, aquí, en Radio Guadaira. En el 107.7 de la FM y en radioguadaira.org. Con Alcalá, día a día, disfruta de la vida. ¡Saborea cada día! ¡Yujú! Tarde de carnaval con un tributo de Alcalá de Guadaira a Manolo Santander y Juan Carlos Aragón. Este sábado, 29 de abril de 2023, desde las 6 de la tarde, disfruta de un acto benéfico para la cantera del Carnaval de Alcalá de Guadaira, contando con las siguientes actuaciones en el patio de la Harinera del Guadaira. 6 y media, escuela Antonio Machado. 7 de la tarde, comparsa Veneno. 7 y media, escuela Manuel Alonso, Chirigota, los albañiles de la mina donde clavo ahora la sombrilla. 8 de la tarde, Chirigota, los extraescolares. 8 y media, comparsa La Esencia. 9 de la noche, escuela San Mateo, Chirigota, los Masai del Pocaceite. 9 y media, escuela San Mateo, Chirigota, el Comando Verde. 10 de la noche, Chirigota, los samuráis del Pocaceite. Y a las 11 de la noche, Carlitos Pérez y Manolín Santander. Recuerda, actuaciones, desde las 6 de la tarde a las 11 de la noche. Este sábado, 29 de abril, en el patio de la Harinera. Entrada gratuita. 1, 2, 3, y... Baleado de currátil, baleado de currátil, baleado de currátil, cacatá. Obuno va a duraná, obuno va a duraná. A ver si algún día puedo decir que se haya acabado, que la mano la tengo a pear. ¡Mírala! 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 ¡Qué de ventana! ¡Ana, voy a por ti! ¡Ana, voy a por ti! ¡Que te gusta una hormigonera! ¡Oh! ¡No te gusta na! ¡Cambé ya de gana! ¡Cambé ya de gana! ¡Porque el tiquitín te está sentando fatal! ¡Te está sentando fatal! ¡Baleado de currátil, tiquitín! ¡Baleado de currátil, cacatá! ¡Y mi abuelo llegando desde el barrio! ¡Tacate así! ¡Y no va a trabajar! ¡Tiquitín, cacatá! ¡Tiquitín, cacatá! ¡Meno más que ya han colgado la luz! Desde luego han sido las estrellas de este carnaval 2023. Los más pequeños nos dejaron un día de gloria, una tarde sin igual, precisamente con el carnaval infantil. Y después han demostrado estar a la altura también del carnaval de adultos, acompañándonos a todas las agrupaciones, precisamente en la jornada del hornazo. Y ahora, mira, llegan hasta con un evento propio. Álvaro Doblas, líder de esta cantera. Del carnaval de Alcalá de Guadaira. ¡Muy buenas tardes! Buenas tardes, Sonia. Bueno, nos divertimos muchísimo con ellos en este carnaval 2023. Y ahora lo que tenemos que empezar a construir ya es el carnaval 2024 para ellos, ¿no? Correcto, correcto. En eso estamos. Y se puede decir que este evento es tanto al final del 2023 como al principio del 2024. Bueno, pues, ¿en qué consiste este evento del que le vamos a hablar a toda la audiencia en Alcalá de Guadaira? Bueno, pues, el evento consiste en una jornada de convivencia entre todas las agrupaciones de Alcalá de Guadaira. Y en el que tenemos la oportunidad de ver a los adultos que han podido participar y a todas las agrupaciones de la cantera. Y ahí estarán los más pequeños, ¿verdad? Bebiendo directamente de los grandes para poder ir cada vez avanzando más en esta carrera sin frenos del carnaval de Alcalá de Guadaira, ¿no? Correcto. Y la idea, Sonia, ha sido para la manera que hemos pensado de rendirle homenaje, pues, que las agrupaciones vamos a interpretar el repertorio que hemos tenido este año. Y todo el mundo ha preparado alguna copla, o bien de uno, o bien de otro auto, o de los dos. Y entonces, pues, los chiquillos igualmente han tenido la oportunidad de volver a ensayar para recupar su repertorio y para preparar alguna letrita. Y, bueno, yo estoy ambicioso hoy, ¿por qué no? Cuando en el colofón del evento esté Marolito Fontandejo y Carlitos Pérez, pues, ¿por qué no cantaremos alguna con ellos junto con los chiquillos, sabes? Qué bien, qué alegría. Álvaro, este proyecto comenzó hace ya algunos años, le pusiste muchísima energía y teso, y ahora, pues, son muchos los que te están acompañando en esta ardua tarea, ¿no? Sí, bueno, yo siempre me gusta decir lo mismo que, verdad, que yo en ningún momento he empezado solo, ni esto es de Álvaro Gómez, ni esto es de nadie. Y esto es una cuestión que reside en la tradición del pueblo, y esto es, estamos fomentando la cultura del carnaval del pueblo. Y desde primera hora ha habido mucha gente, algunos continúan, otros realmente no pueden. Y es verdad que últimamente, con el apoyo de la Fundación, pues, todavía hay muchas más manos que quiera que no, pues, se nota en el número de agrupaciones. Pues, cierto es que venimos siendo más, pero que aquí hace falta muchísima gente, ¿sabes? Que aquí habemos en torno a 10, 2 adultos que podemos estar colaborando con los chiquillos. Pues, si hubiera 20, pues, el doble de mejor, y si hubiera 30, pues, el triple de mejor. Aquí todo el mundo tiene cabida. Hablaba antes de que ya son más de 100, más de la centena en los que componen el carnaval infantil, ¿no? Los niños que componen este carnaval. ¿Cuántos niños aproximadamente están ya participando de alguna agrupación? Pues, mira, este año 2023 ha habido 5 agrupaciones, y en total, pues, yo te diría que eso, que sobre 120, 130 niños, casi seguro. Te cuenta que el coño de San Mateo, esto era 2 agrupaciones, nada más, éramos 60. Claro. Entonces, 100 y pico de niños, seguro. El lugar, el escenario elegido en esta ocasión para rendir este tributo a Manolo Santander y a Juan Carlos Aragón, por parte de la cantera y de las agrupaciones locales, por supuesto, que van a estar ahí apoyando a los más pequeñines, es en la harinera del Guadaira, el patio trasero, ¿no? Correcto. Ahí ha sido el espacio que el ayuntamiento nos ha cedido para el evento a través de la delegación de UITU, y ahí estaremos mañana mismo, sábado, desde las 6 de la tarde, porque en un principio iba a ser un evento un poco más largo, más estricto desde el mediodía, pero con la calor que se nos va a venir encima, y intentando recortar un poco para que tampoco se nos haya hecho demasiadas horas de evento, pues empezaremos a las 6 de la tarde y dicen que a las 12 tenemos que terminar. Yo a las 12 viendo a otros amigos míos que se me han incorporado. Hombre, la verdad que con las temperaturas, como bien dices, que estamos viviendo en estos días, la verdad es que apetece mucho tomar una cervecita, escuchando un poquito de carnaval, ya como si fuera el carnaval de verano, ¿no?, al que ya estamos acostumbrados también. Claro. Además, tenemos el evento que el ambiguo va a llevar a nuestro amigo Moya, y ya conocido por todo el mundo, por el ambiguo del teatro y por el ambiguo de los vestuarios, pues entonces el éxito está garantizado, es lo único que faltaba. Efectivamente, el ambiguo hay que recordarle a todos los oyentes de Radio Guadaira que lo que se recaude va a ir a beneficio de la cantera del Carnaval Alcalariño para la adquisición de diferentes disfraces o telas para hacerlo, también algunos accesorios que son bastante necesarios para poder llevar a cabo ese tipo, que cada día van perfeccionando más, porque estos niños van creciendo y van exigiendo también, ¿verdad? Así es, así es. Con lo que se recaude, tendremos un remanente para arrancar el año que viene, ya te digo, el año pasado para los cinco agrupaciones, este año por mis cuentas serán aumentando a siete o ocho, nada más. Entonces, pues a poco que cada chiquillo un fit o un del tipo, pues se requieren una serie de gastos que nosotros no, ¿verdad? Que la escuela, desde que estoy yo y mientras estoy aquí, es una actividad actualmente gratuita para todo el mundo y altruista. Entonces, pues entre el ayuntamiento, después la fundación y este año pues hemos tenido la oportunidad de hacer este evento, vamos juntando lo necesario para sacarte más adelante. También los padres, ¿verdad? Que no pagan cuotas, pero cuando llegan a la hora de los disfraces se les pide un tigredito para el tipo de cada chiquillo. Hombre, cuanto más fondos tengamos, ¿verdad? Más niños van a poder participar. Al fin y al cabo esto es un proyecto educativo donde los niños y niñas de Alcalá de Guadaira están aprendiendo a través del Carnaval tradición, cultura, historia y además también están aprendiendo pues léxico, gramática, están aprendiendo a narrar, pero también están aprendiendo música. Es que no podemos esa lista de todo lo que están aprendiendo a través de este proyecto es innumerable. Yo creo que serían folios y folios, ¿verdad? Para ellos. Bueno, te puedo contar una anécdota bastante curiosa que resume lo que tú estás contando, Sonia, que es uno de los colaboradores. Jesús es un profesor del año pasado, era profesor de Anto y Machado, este año está Pedro Gutiérrez, pero ha mantenido la escuela de Anto y Machado. Entonces, este chaval, pues, el año pasado tuvo sus posiciones de temas de magisterio y de educación. Ajá. En el proyecto, ¿no? En la parte práctica, pues, él tenía varios temas preparados y uno de los que tenía era lo que habíamos hecho con la escuela o lo que estamos haciendo. Entonces, pues, en ello se relaciona perfectamente con la normativa de educación y demás, todas las competencias y todas las atribuciones que la actividad que estamos desarrollando tiene con respecto a la educación. Y, entonces, pues, resulta que el chaval, no sé si sacó cerca de un 10, ¿sabes? Entonces, muy malamente, por lo menos lo que habría, lo sabemos. Ya la práctica estamos de ello. Hombre, la verdad es que, sin duda, como proyecto educativo, atiende a todas las necesidades curriculares que exigen desde la Consejería de Educación y, además, encima estamos hablando de una manera también de aprender bastante divertida, en la que los niños y niñas participan, que es de lo que se trata, ¿verdad? Correcto, correcto. Bueno, pues, nada, vamos a invitar a toda la comunidad carnavalera de Alcalá de Guadaira, de los alrededores, pero también a toda la sociedad que quiera apoyar esta iniciativa. Tributo de Alcalá de Guadaira, a Manolo Santander y Juan Carlos Aragón, a través de la cantera del carnaval alcalareño, que así va a ir a sábado a partir de las 6 de la tarde en el patio de la harinera. Todo lo que se recoja en el ambigú, así que no llevarse ni refresco, ni cervecita, ni bocadillo, que allí va a estar a precio muy asequible y todo lo que se recoja va a ser para los niños y niñas, así que vamos a colaborar todos y todas, que ya verá qué carnaval nos espera para 2024. Muchísimas gracias, Álvaro, y enhorabuena, de verdad. Gracias. Un beso muy grande. Este es el resultado del compromiso de las personas que trabajan de forma altruista por y para los demás. Sin duda, si cada uno de nosotros, aunque sea de forma egoísta, nos diéramos cuenta de todo lo que nos vemos beneficiados de forma individual y socialmente, cada vez que estamos colaborando con algún proyecto y con algún colectivo, aunque sea de forma egoísta, todos y todas seríamos solidarios y estaríamos haciendo algo por el vecino o la vecina. Pero mientras nos damos cuenta y no, de momento por lo menos vamos a divertirnos colaborando. Alcalá Día a Día, en Radio Guadaira. Ahora más información, más entretenimiento, más música. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde.